Y aquí viene el cuadro de Barcelona, el terreno de juego, tratando de apretar en la tabla de posiciones los suyos en el estadio, los suyos en el país, seguramente que se suman cuando aparece el cuadro de Barcelona. En este momento arranca el último de los partidos de esta fecha que ustedes le han disfrutado intensamente juntos nosotros en la cancha de Tele Amazonas. Y viene Óscar Bagui recibiendo de Giovanni Nazareno, Mike Rodríguez otra vez juega con Óscar Bagui, atención Óscar Bagui la saca Marcelo Velasco fuera del área, la tiene Román, Pablo, aquí está el gol de Florentín, gol, gol, canario, que remate espectacular de Raúl Román. A colocar, habría que decir, el arquero Pérez que volaba y no llegó, balón en el poste, Florentín, el olfato le dicen, empujó la pelota y dramatizando un poquito al final. Y a los cinco minutos, Barcelona que había ya llegado al comenzar el encuentro, consigue el primer gol del partido. Barcelona 1, Bernice Florentín regresa a casa, técnico universitario 0. Donde picaba incómodo Florentín, contra la banda, en diagonal y con un hombre marcado, cuando lo que debió haber hecho es copujar a un compañero. ¡Rojas, golazo! ¡Gol! ¡Ambateño! ¡Qué zurdazo que salió, que sacó este chico Ariel Rojas, recibiendo la pelota fuera del área. Zurdazo arriba, máximo, bandera que vuela. Había mejorado un poco el técnico y ahora, en este muchacho que ya mostró muy buenas hechuras, empata el partido. ¡Vaya! El encuentro está abierto en el Estadio Banco Pichincha. Carlos Hidalgo ahora, así es como queda abierto el partido. Raúl Román, buena pelota. Florentín, que la baja, llega o no, Pablo, no le puede pegarse, le encasquilla. Penal de Marcelo Velasco, llegó a dos tiempos. Se le encasquilló el remate. Y después, la pelota le volvió a quedar y ahí cruzó Marcelo Velasco, un tibio intento de reclamo. Miren cómo le quedó. La enganchó y lo toca abajo. Atención, al comenzar el segundo tiempo, el Barcelona y el chance. ¡Gol! ¡Gol! ¡Raúl Román! ¡Gol! ¡Canario! Ya tiro penal, tras la falta de Marcelo Velasco sobre Pablo Palacios. Y el paraguayo, Raúl Román, ya había estado cerca, consigue el 2 a 1. Otra vez, Barcelona está arriba del marcador, tres minutos del segundo tiempo. Y ahora avanza Barcelona, como avanza Hino de Mavesa, porque Hino es Mavesa en Ecuador al sur y al norte de Chico con repuestos y servicio técnico. Aquí está, fuera del área, luchando. ¡Solitito Pablo Palacios! ¡Gol! ¡Gol! ¡Canario! Jaime Chile, del que la pisó varias veces, y de repente, en el último rebote, le quedó a Pablo Palacios, que fusiló el arquero, Alex Pérez, para poner la tercera. Un poco de tranquilidad cuando las cosas no marchaban bien. Cuida que aparecer, este goleador, todavía con la pólvora, algo húmeda, consigue la tercera, Barceló la 3, un dificilísimo técnico 1. ¡Qué jugada de Chile! ¡Una muy buena jugada! ¡No hay offside, por más que alguien la quiera reclamar! Y Pablo Palacios, cuando mejor jugaba el técnico universitario, se pone el traje de bombero, en medio del fuego que ocasionaba el equipo embateño. Giovanni Nazareno, para Gregory González, pero todavía quiere algo más, la hinchada, ya va Gregory González, ¡Solito Pablo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Canario! ¡Qué buena pelota en profundidad justita! Ya no podía más el técnico que había entregado toda la cancha, que se jugaba a tratar de descontar. Y Pablo Palacios con lo último, otra vez con gran sutileza, desparraba al arquero. La toca a la esquina y convierte un partido difícil en goleada, a falta de dos minutos, Barcelona 4, técnico universitario 1. ¡Gol! Más allá del gol, que hay que verlo nuevamente, le pido a nuestro director de cámara, si puede, luego de la definición, mostrarnos el momento en el cual todo el equipo de Barcelona va a saludarlo al profesor Benito Floro. Lo decíamos en el gol de Román, Héctor, pero yo creo que este es el momento, sin ninguna duda, más emotivo de la noche. Más allá del gol de Palacios, que le pone, a lo mejor, un tinte algo diferente al desarrollo de este partido, en donde el técnico, la verdad que no fue infinitamente inferior a este Barcelona. El partido termina acá, en el estadio Banco Pichincha, goleada de Barcelona al final, consiguió cuatro goles, en un choque que en algún momento se puso complicado. Lorentín Román y dos goles de Pablo Palacios, había empatado transitoriamente roja para el técnico universitario, para un 4 a 1 intenso, un partido de ida y vuelta, gran encuentro del técnico universitario, pese a que el marcador a lo mejor refleje otra cosa.